Hola gente de la caja, soy la abuela Rita y hoy estamos aquí en un nuevo video porque vine a visitar a Lenita Lenita está acá en una nueva casa y la mocoseta de porquería no me invitó Pero como soy su abuela no necesito invitaciones, así que, eh, ¿dónde? Ah, este es el timbre creo, a ver, vamos a tocar No suena bueno ¡Din dong! ¡Abrime la puerta! ¡Ah, Lenita! ¡Saludó a la gente de la caja! ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¿Qué es esto? ¿Está en la prehistoria esto? ¿Qué onda? ¡Oh! Me abrió la puerta ¡Hola Lenita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo sabes dónde vivo? No sé Me dijo, creo que... ¿Qué me dijo? ¡Lenita me dijo dónde vivías! ¡Ah! ¡Hola! ¡Vas a pasar! Y me dijo, Lenita, que te habías, eh, estabas en una nueva casa, no sé, que te habían mudado o si tenías una casa No, bueno, no me mudé, vengo acá a grabar ¡Ah! Y yo digo, bueno, voy a pasar por la casa de Lenita, ya que tengo que hacer los mandados, voy a venir a visitar la nueva casa Hay que hacer un poco lejos para hacer los mandados en un continente de cruzantes para hacer los mandados ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pero vine a... Estaba en la boca, pero la gente va a la... a la almacén de la esquina, pero... Bueno... En esta casa Bueno, eh, que estaba... Ah, sí, bueno, que me iba a hacer los mandados Y como sabe la gente de la caja, dije, ah, ¿por qué no paso por la casa de Lenita a saludarla, a visitar la nueva casa, a quedarme? Y bueno, y ver cómo está Kani también ¡Kani! ¡Kani llegó la abuela! ¿Dónde está Kani? ¡Ah, Kani! ¡Ahí está Kani! ¡Mira esto con la gente de la caja! ¡Mira esto con la gente de la caja! ¡Mira esto con la gente de comida! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo que no? ¡Ay, no! A ver qué hay en el refrigerador, a ver... No, nada, abuela ¿Cómo se alimenta mi nieta? ¡Ay, chocolate! ¡Ay, chocolates! ¡Oh! 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 ¡Oh, qué rico, Lenita! ¿Me lo puedo tomar? ¡Eh, sí! ¿Sí? ¡Ay, qué linda casa! ¡Ay, qué linda casa! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¿Para, para antes de que sigas con nosotros? No, una cosa... No, eso ya se lo pregunté, no saben. Eh... ¿Por qué esta gente es como yo? ¿Qué? ¡Ah! Para mostrar a la gente la caja muy... Veníamos a mostrarla. Sí, sí, eso lo voy a hacer. ¡Vení Kani, mostrar nuestro look! ¡Uy! ¡No, pará! ¡No sé! ¡Mostrale mi look lindita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la red manchera! Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde compraste esa ropa? ¿Por qué? La misma tienda que vos, Lenita. Claro, por eso te va igual que yo. ¡Somos gemelas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡This is incredible! Yo creo que sí. No sé qué hace la abuela. Vamos a la misma tienda de ropa. Y que yo dije, ¡Oh, qué bien que se viste Lenita! Entonces... ¡Ah, gracias! ¡Ah, bueno! Ya que soy una abuela muy moderna y soy tan joven, me voy a comprar la misma ropa que Lenita. Así que me compré el mismo pantalón que voy a mirar. Para no soltar la camisa. Esto de los impuntos. Bueno, pero esta es mi camisa especial porque me la regaló Raúl. La lavo una vez al mes. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Bueno, acá estamos en el patio. Mira, abuela, tenemos tanques. ¿Tanques? Sí, tanques. Tenemos tanques. ¡Oh! Me gusta, ¿me puedo meter? No, esto es para meterse a la piscina. Si quieres meterse a la piscina, puedes meterte. ¡Ah! Otro día me voy a meter a la piscina, Kani. ¡Ey! ¡Me gusta la idea! ¿Qué? ¿Cuánto te vas a quedar? Que eso no me lo dijiste. Yo no sé que me iba a quedar a vivir. ¿Qué? ¿No me escuchaste? Cuando abrí la puerta, dije, me voy a quedar a vivir en esta casa. Pero eso se pregunta. A ver, niñita, a ver, a ver, a ver. A ver, a quién le voy a preguntar. Tú demuestra quién manda, coña. No, 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 no. Escúchame, ¿cuántas habitaciones tenemos? Creo que cuatro. Y bueno, ¿qué te cuesta, Luna, a tu abuela? Vení, vamos a recorrer la casa. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Oh! ¡Ay, miren! Esta habitación, miren qué linda. Hay un baño. A ver, niñita, hacerme un how-tour. A ver, ¿por qué se ponía tipo... ¡Oh, hay un baño! Como si yo creo baños en la casa. ¡Ah! Hay una habitación. ¡Ah! También baño. ¡Ah, mirá! Miren que entre la caja me veo en el espejo. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Tani! ¡Ay! Tani, abrime la puerta. ¡Cuál! ¡No, que yo qué! ¿Qué tipo es? Yo estaba lejos. Yo estaba abriendo la ventana. Mira, es una cama. Sí, es una cama. Una habitación. Espera, linita, linita, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Voy a probar. Voy a hacer como hacen los gatitos de Lina. No, 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 no. Creo que es una cama. No la ventas para eso. ¡Ay! 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 ¡Que le va a tardar! ¡Ay! 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 Mira, esto es fácil. Abuela. ¿Qué? Deja que te ayudo. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! Dame mi cucharón. Perdido. Ah, mira como se levanta la de la abuela. No. Eh, eh, eh. Tranquila, acá me desce o no. Perdón. Única condición para quedarte. Voy a dejar mi cucharón de acá al costado. Bueno, ¿dónde está el resto de las habitaciones? Bueno, te voy a mostrar cuál va a ser tu habitación. ¿Cuál va a ser tu habitación? Ahí. Además, esta. Mira, no, abuela. Tengo que... Yo sí puedo ir a esta habitación. ¿His esta? Mira, que chiquita que se ve. No, no, pero realmente es otra casa. ¿Entra? ¿Otra casa? Sí. ¿Dentro de la casa hay otra casa? Qué elegancia la de Francia. No, esto es España, abuela. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ves! ¡La cabeza! ¡Ves! ¡Porque no me gustaron! Ven. ¿Estás bien? Trata que sea la habitación. Si esa casa se me fea. Vamos arriba, abuela. Vení. Subí la cabera. Ay, mira, abuela. Esto seguro que te va a gustar. No, ya lo vio. Ah, este es tu época. Aquí la vi. Vamos arriba. Abuela, hemos llegado. ¿Dónde estamos? Bueno, ¿esto? ¿Esta es tu casa, Dani? Que no, yo, bueno, sí. Un poco y un poco. ¿Esta es mi casa, Dani? No, tu casa no. Sí, pero vení. ¿Esta es mi casa? No, tu casa no. ¡Que es tu casa no! Esta es nuestra habitación. Ah, ¿esta es mi habitación? Sí, está mi ropa arriba de la cama. ¡Qué linda! Bueno, chicos, me voy a dormir. No, no, no. Acá falta mostrarte una. Ey, te falta mostrar una habitación. ¿No quieres? ¡Bruh! ¿Qué? Faltaba fuerza. Acá hay otra habitación, fuerza. Esta, seguro que te va a gustar. Mira, además tiene una mecedora. Y las camas son de los 50. Mira, y hueles como tu camiseta. Qué lindo gesto. Me preparaste justo para mí. Nos vino así. Ay, la mecedora que yo tenía cuando era pequeña. No, 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 vino así, no lo preparé yo. Abuela, ¿qué te pasa, abuela? ¿Qué te pasa? La abuela, la abuela, ¿qué te pasa? No, 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 nada. No puedo creer. Ay, qué felicidad. Gracias, lindito, por esta mecedora. Pero no la puse para mí. Vino así la cama. Y esta cama, se me salga. Es como la que tenía en la casa de mi abuela. Ah. Tenía abuela. Ay, qué como. Bueno, chicos, esta mañana. ¿Cómo esta mañana? Pero son las 6 de la tarde. Pero abuela ni siquiera ha visto el baño. Ay, qué elegante. Uy, yo me quedo con esta habitación, de verdad. Qué lindo. Mira, me puedo duchar. Igual no me sirve de mucho. Ay, no iba a ir a ver, abuela. Bueno, qué cochina que me pasa. Qué linda casa, lindita. Bueno, ¿qué vamos a cenar? Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? ¿Cómo que vamos a cenar? Son las 6 de la tarde. ¿Qué? Oiga, falta. Que se ocupe la Evelyn de las 8 de la noche. What the fuck? Pero si la Evelyn nunca ha cocinado. ¿Por qué viste eso? Es que estoy preocupada. ¿De qué comíamos? Ay, no, mamá. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora, Kani? ¿Nos tiramos a la piscina? Sí, tirate a la piscina. Sí, tirate. ¡Ah, piscina, piscina! ¡Ah, piscina!